¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, muchos, casi 100, ¿no? Enfrenta de un Pokémon de la cristal salvaje Ah, la misión premium simplemente es que... Que me dan más puntos Creo que se esperaba algo más Esperaba algo más espectacular, ¿no? ¡Hostia! ¡Mira al Aquarín nadando! ¡Qué guapo! ¡Venga, bájate para hacer la fotito! ¡Era Aquarín! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo nadando! ¡Para Aquarín! ¡Déjame entretener el agua! ¡Está guapo, eh! ¡Como la da! ¡Mira, mira, mira, mira! Se lo han currado, eh Mira, le voy a hacer la foto y ya está, porque... ¡Mira, mira, mira, mira! Oye, la animación está bien hecha, ¿eh? Siempre nos quejamos de que podrían hacer mejores animaciones y tal Bueno A mí me ha sorprendido, por lo menos, ver a la Aquarín moviéndose así en el agua Hemos encontrado a Horsea, que lo estaba buscando en la emisión anterior ¡Hola, Horsea! ¿Qué tal? Ya con Horsea y Sidra solo nos quedaría a Kindra para cerrar esa línea evolutiva Que Kindra habrá que pillarlo en la incursión... Bueno, a lo mejor aparece... A lo mejor aparece salvaje Puede que aparezca salvaje, pero tenga un ratio de aparición bajo Ok, Horsea por ahí, Pokédex actualizada El Arakwani por ahí nadando ¡Está guapo, tío, los Arakwani nadando! Vale, vamos a movernos, Coraidon Vamos a movernos Necesito un poquito de perspectiva ¿Dónde estoy? Vale, esa zona de la costa la hemos visto Toda esta zona de aquí, no Es que esto es grande Eh... ¿Puedo subir? Joder, puedo Ahora, ¿hay algo arriba? Pues estoy subiendo por subir No, mira, hay cueva Hay objetos aquí arriba Eh, Pokémon también Captura a un Pokémon Vale, a ver si encontramos alguno nuevo Eso que era ¿Por qué hay un Rotom aquí perdido? Sinceramente, no sé cómo voy de Rotoms Eh... Sabéis que el Rotom es un poco Aunque tiene varias formas Voy a mirar cuántos tengo ¿Tengo solo uno? Tengo solo uno No sería un problema Atropar a otro Hola Uf, no lo he sorprendido Si se atrapa de primera piel Si no, ahí se queda Pero bueno No veo un problema Tener varios Rotoms Cada uno de una forma Si se escapa, sí es un problema Si se escapa, sí Si se escapa, está feo Me mato por tonto Ya, paso Ahí te quedas Que haya un Rotom aquí En esta cueva En la montaña Con las cascadas No es casualidad Eso no es casualidad Para nada A ver, si sigo subiendo ¿Qué? Hostia, este es Minior Que no sé si está de frente Si está de espaldas Pokémon raro El Minior de este Han metido mucho Pokémon de Aula En esta En este DLC Vale, Minior ha atrapado Otro más Si tenemos que estar Pues si no, con 100 Muy cerca Otra tarea completada Núcleo verde ¿Cómo que núcleo verde? ¿Qué es esto de núcleo verde? ¿Por qué es verde? ¿Qué? Estoy perdidísimo Con el Con el Lore De este Pokémon ¿Qué? Voy a atrapar a otro ¿Qué es esto de núcleo verde? Estoy perdidísimo Con el Minior este ¿Tiene diferentes formas? Tío, le tira un apocadol De frente Se atrapa ¿Se la tira por la espalda Que lo sorprende? Nada ¿Has venido a mí A tocarme los huevos, no? Pues a mí El que me toca los huevos Se la lleva Por tonto Voy a intentar Pillar otro, eh Pero Pero este me ha molestado ¿Qué pasa? Camero Tranquilo Tranquilo ¿Ok? ¿Quién me llama? ¿Qué tal Mirtilo al aparato? Veo que le estás dando De lo lindo a la stea Hasta ahora eran Todas tareillas Bastante básicas Pero a partir de este momento Te llegarán Otras más convencionales Vale, tú sigues así de atareado Bye, bye Vale Dice que me van a aparecer nuevas Sí, la primera que me aparece Es que captura un Pokémon Y la segunda que me aparece Es otra que ya había hecho Recorrer 500 metros Que lo he hecho varias veces además Me llama para decirme Que tengo misiones nuevas Y me ponen dos misiones Que ya he hecho varias veces Vale, me encanta Me encanta Game Freak Pokémon Pokémon Company Eh... A ver Súbete, anda Súbete Voy a ver cuál es ese Pokémon Tracristalizado De ahí Joder, el Cameroon Que me ha tirado para atrás Hidro Bomba Hola ¿Quién eres? Un Bruxis Ah, paso Sí, sé que tengo de misión Enfrentarme a uno de estos Pero Yo qué sé Me enfrentaré a uno que no me haya visto ¿Y aquí quién hay? Un Diglet de Alola Vete, era tipo dragón Otro Minior Lo intento atrapar Vamos a intentar atraparlo Al Minior este A ver qué es esto De los núcleos Que me ha dejado a mí eso Un poco ahí Perdido ¿Qué es eso de los núcleos? Minior, a ver Tú atrapate ¿Vale? No vayas a hacerle todo No, no, no Que se han propuesto Tocarme los huevos Los Minior estos ¿Con quién le bajo yo La vida a este ahora? O sea El Cerstrica Mimamente Voy a pegarle Una hostia con el Cerstrica Rompecorraza Se va a bajar la defensa Para subirse Ataque, ataque especial Y velocidad Para subirse mucho No lo voy a matar Con una chispa Si me haces otra Rompecorraza Sí, ahora tiene La defensa bastante baja Tiene dos bajadas En defensa No sé si va a aguantar El golpe Que sí Que te ha subido Muchas cosas Venga Déjame atacarte Es súper eficaz ¿Pero qué tipo es este? Este Pokémon me está dejando Completamente loco ¿Qué tipo es el Minior? ¿No es Roca? ¿Qué volador? ¿Volador de qué? Sí, que flota Pero bueno Pensaba que flotaba Por poderes psíquicos No por Vamos a ser volador Y un Pokémon más extraño Y que toca huevos ¿Por qué no se está atrapando? ¿Por qué no se está atrapando? Hemos atrapado el primero Y el resto No es que no se hayan atrapado Es que no han dado ni un giro Voy a sacar a Exeutor No creo que lo mate con el Exeutor A no ser que vuelva a empezar a hacer Rompecorazas 20 millones de veces Y se esté exponiendo a morir Esto es coña, ¿no? Mira Mira Ahí os quedáis De verdad, de verdad Ahí os quedáis Ahí os quedáis Se acabó, se acabó Ahí os quedáis Estoy intentando atrapar El pedazo inútil Del minor este Y me viene Que si una cosa Que si Que si es volador Que si Que si no se atrapa ninguno Que si ahora Explota otro Bueno Por aquí hay mucha gente Tenemos que buscar a Corrin Hay un centro Pokémon Aquí está Corrin Pero no quiero hablar con Corrin Quiero antes curar Vale Sincronización ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé, voy a curar ¿Qué es eso de sincronización? Hola Señora ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? Y sincroniza Oye ¿Cómo te atreves a asustarme así? ¿No ves que soy una científica En medio de algo muy importante? Me llamo crony a todo esto Tienes unas ganas incontrolables De ayudarme en mi experimento revolucionario Que no soy yo ¿Verdad que sí? Sí Genial Venga Vayamos al lugar del experimento Necesita llevar algún Pokémon Fuera de la Pokémon Para este experimento Avísame cuándo se ha visto El overpon Mimamente Eh, sí Tengo muchas ganas Mira, ahí está el overpon Creo que tienes todo listo Muy bien Me damos Sincronización Hostias Esto es para meterme Oh, vale Ahora tu Pokémon Y tú estás en perfecta sincronía Eso significa Que se moverá exactamente Como tú desees Venga, pruébalo Para salir de dudas Haz que vaya hasta ese árbol de allí Hola Soy el overpon Ah, mira Esto está gracioso, eh Eso es Estupendo Hay que verlo bien Sobre comenzados Que estáis Gracias a ti He recabado datos Muy, muy útiles Toma, un realillo Oh, tres carabellos raros La verdad es que esto No se te da nada mal Te voy a conceder el honor De dejarte ayudarme de nuevo Este va a ser un poco más complicado Que el experimento anterior Así que te prometo Que te daré un regalillo Bastante más guay Vale, tengo que volver A sacar a overpon Sí, venga Oye, está gracioso esto, eh Vuelves a estar en sincronía Con tu Pokémon Esta segunda vez Deberías ser capaz De llevar a cabo más acciones Empecemos una prueba de combate Intenta enfrentarte a algún Pokémon En este estado Vale, ahí para atacar Oh Graveler de Alola Oye, Graveler, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Por qué ha desaparecido? Bueno Más fácil seré yo, supongo ¡Ey! ¡Ey! Vale Vale Tiene buena pinta esto, eh Eso, la sincronía que tenéis No se ve todos los días Una habilidad y un talento Como los tuyos Se merece un premio especial El sincronizador Vale, para utilizar esto Cuando yo quiera, ¿no? Dispositivo que permite Sincronizar los pensamientos Del usuario Con los de sus Pokémon Para hacer que sigan Sus instrucciones Como es un prototipo El diseño es simple Es un prototipo Así que deja mucho que desear En cuanto a diseño Pero Pruébalo Con este maravilloso aparato Podrás sincronizarte Con cualquiera de tus Pokémon En cualquier momento Gracias a este dispositivo Puedes sincronizarte Con el Pokémon Que lleves fuera de los Pokémon Lo que te permitirá Controlar sus movimientos Usa el botón R Mientras mantienes Pulsado el botón L Para activarlo Solo puede usarse Dentro del video Vale Vale Oye, pues Está gracioso esto No sé qué utilidad tiene Pero bueno No puedo subir por aquí No sé qué utilidad tiene Pero bueno Creo que puede ser interesante Ver Esto de Sincronizarte con tu Pokémon ¿No? Y Verlo desde su perspectiva Todo Bien, Polión Vale, pues No Torrin, ¿qué pasa? Vamos a tener que combatir, ¿verdad? No No reacciona Hola Me meto en medio No Vamos a ver Que interactuar Venga ¿Qué pasa por aquí? Cuéntame Ya Ya no sé qué hacer Comprendo tu pesar Cori Tenemos visita Ay, ¿cuánto tiempo Te morías de ganas de verme? ¿A que sí? Sí Así me gusta Que seas sincero Cori, no voy a irme Ha sido un placer Adiós Que estricta va esta Ah, sí Nos vemos Pues muy rígida ¿No? Moviéndose Es una chica de mi curso Bastante peculiar Verás, es que Se me hace tan raro Que estés aquí Oye, ahora que me fijo No has cambiado nada De nada Yo he estado viajando De región en región Con Brie Ayudándola con sus Investigaciones Así que me enfocamos Se han vuelto muchísimo Más fuertes Desde la última vez Que nos vimos ¿A que te pica la curiosidad? ¿A que sí? Mira, justo tenemos Una arena aquí mismo No se hable más En posición Ah Vale No recuerdo Que equipo tenía ¿Crees que estás listo? En esta academia Nos gustan los combates dobles Avisado que das Te voy a dejar de piedra Vale Combate contra Cori Combate doble Contra Cori Que sinceramente No recuerdo Nada de lo que tenía Maitiena Y Tucano Vale, esto es equipo nuevo Porque el Tucano No lo tenía Otra vez Vale, vale Vamos a ver Pues ya que estamos aquí Voy a hacerte morder El polvo del biodomo Vale, el Maitiena Va a intimidar ¿Verdad? Ah, Warpong Z Me echabas de menos Peque Hostia, ese diálogo Entiendo que solo está así Llegamos a Warpong En el equipo ¿No? Vamos a suponer que sí Vale, a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque me ha intimidado a ambos Pero no está la cosa para cambiar Voy a entrar para adelante Con lo que tenemos Garrotelia en el Tucano Y luego Voy a subir a Caldodrío Si podría cambiarlo Caldodrío Si podría cambiarlo ¿Qué me puede hacer? Podría sacar a Cepstrica Por si me ataca el Tucano Si me ataca a Maitiena Me puede atacar con Siniestro Tiro para adelante Tiro para adelante Acrobatar a Maitiena Porque entiendo que el Tucano me va a caer Vale, sí, sí, sí A pesar de la intimidación Le meto un golpe muy duro Así lo crítico Pero ya te vale Algún movimiento poco eficaz También podrías usar ¿No? No Estamos con esas Creo que es hora de que te enseñe a tratar mejor a la gente Se han superpuesto ahí dos diálogos El diálogo de hacerlo un ataque super eficaz y el diálogo de matarlo un Pokémon Supongo Golpe crítico de la Acróbata Madre mía Como estamos ¿No? Doble crítico ¿Qué turno tú? Vale, me viene con Scrafty Lucha Siniestro Y Sinistra Vale, ambos comen bastante de la Acróbata Otra intimidación más Voy a tirar para adelante igualmente Lleva siendo grado y ya sabes qué Me voy a tirar a cristalizar Me voy a tirar a cristalizar aquí en Scrafty No lo sé No, Asinistra Asinistra en planta Vale No me va a afectar esto en nada Lo que pasa es que probablemente aguante Me ha intimidado dos veces otro golpe crítico ¿Pero qué es esta barbaridad? ¿Tú? Que le he metido tres críticos de tres golpes Eh... Dodrio va a usar Acróbata y... No, claro, claro ya esto no ya esto no es crítico Demolición Vale, bueno me va a quitar pero... Estamos... Estamos bien Y esto, señores está acabado Uy, ha aguantado Ha aguantado pero si no me equivoco Dodrio es más rápido y lo rematamos ¿Verdad? Sí Ahí está Oye, ¿quién me iba a decir que voy a estar utilizando un Dodrio? ¿Quién me lo iba a decir? Vale, pues ya está Listo No era esto lo que esperabas Qué pena, ¿no? Era lo que esperabas pero te lo has llevado Con lo fuerte que me he vuelto ahora que yo también puedo teracristalizar a mis Pokémon A ver si te vuelves tú más fuerte aún No hemos dado ni un poquito de cuartel Es verdad que no ha cambiado nada Por cierto, ¿has visto ya a mi hermano? ¿Ha pasado algo? Ah, bueno si no lo has visto todavía ¿Cómo se puede ser tan inútil? Sí que es él ¡Qué soledad! ¿Cash? Es la cara que se le ha quedado un personaje Mejor baja la voz Le pedí que entrenas a 5 Pokémon y estuvieses listo para como tiro hoy ¿No me oíste? Sí, pero es que este PC tenía mucho oliva en casa y... Vale, muy bien Pues entonces serás un perdedor toda tu vida Pero... Mira, como estás tan ocupado voy a rellenar yo el formulario por ti El de darse de baja del club Se entiende Si no vas a dedicarte a esto en cuerpo y alma no he insisto para ti en mi club ¡Cash, no! Espera, perdóname por favor Uh, ha tenido evolución el niño este El niño autista Muy fuerte, ¿verdad? Desde que acabó el campamento más o menos ha cambiado bastante Ya no solo de aspectos sino sobre todo de personalidad ¿Qué tienes? ¿Cuál es el Pokémon ese de Raz? Vaya escenita más lamentable ¿El Pokémon es ese? Este no es el Pokémon que tenía Damián pero peinado por arriba y tal con tu pez Anda, que tenemos aquí pero si es corriendo con una cara nueva ¿No serás el chico del que tanto he oído hablar? Uf, lo que nos faltaba el pesado este Uy, vaya, vamos no me vamos a presentar Sí, claro este es el insoportable del Levi Levi El capitán Levi No ser capaz, ¿no? Pero de gracia también es o más bien quien era el más fuerte de toda la academia Gracias, gracias Este es José Ángel un amigo mío que ha venido de intercambio y... Ey, entonces también serás cóleca de CAS ¿A que sí? No sé Que sí, eh Mira tú que ven Oye, pues vente conmigo y así te enseño a la sala de nuestro club ¿Perdona? ¿Y esto que viene? Todavía no te has hecho miembro de ningún club ¿Verdad? Pues deberías que lo sepas Es parte de la gracia que estudiar aquí Es más, deberías unirte a nuestro club Siempre andamos buscando gente que mola y tú tienes pinta de molar Dime Oye No aguanto a la gente que va por ahí dándoles órdenes a los demás Ese es esperante Pero seguirá dando la brasa hasta que se quede a gusto Así que... Uff, vamos Dale, dale ¿Dónde vamos? Nos vamos del biodomo, ¿no? Nos estamos yendo del biodomo Pues aquí estamos Ha sido un buen paseíto Oye, seguro que es una idea Si lo ven... Va, no te preocupes si nunca se viene a pasarse por aquí Como ves, esta es la sala del club de la liga En nombre del club te doy la bienvenida ¿Qué es esto? Hace buenas preguntas, ¿eh? Te explico En esta academia los estudiantes tenemos un sistema de clasificación según nuestra habilidad en combate llamado Liga Rando En el club nos enfrentamos los unos a los otros para pulir nuestras habilidades y así poder alcanzar luego un puesto más alto en la liga A veces se gana a veces se pierde pero en el club de la liga siempre nos lo pasamos genial A ver, todo lo que ha dicho es verdad pero ¿podrías explicar las cosas un poquito mejor? Bah, además la dinámica ha cambiado un poco últimamente Yo también soy mérdida del club pero la verdad es que no me paso mucho por aquí Los cuatro rangos más altos forman lo que llamamos el alto mando de la liga Rando Por desgracia el pesador este con tupe de pasta de dientes es uno de ellos La chica con lo que me he visto antes en el viadomo también Otra es Aroa Y falta el cuarto El cuarto es Cash Ay, qué lástima que no se se la cima con nosotros Bueno, eso es solo porque estoy tan ocupada con otras actividades extraescolares que no he podido participar en los combates de la liga Tengo fuerza de sobra para superar a todos los del alto mando Incluido este Sin duda, sin duda Bueno, dime ¿Qué te parece nuestro club? Pinta bien, ¿a que sí? Eso, eso me la irá a ver qué te interesa Bueno, creo que podemos decir que has pasado la prueba Te nombro miembro extraoficial ¿En qué mundo llamas todo esto o prueba? Ah, para vender a su compañero más Puedes venir a la sala del club siempre que quieras si eres libre de usar sus instalaciones Por ejemplo el ordenador de ahí es una de las cosas más útiles que tenemos Podemos usarlo para pedir favores a gente de otros clubes a cambio de una pequeña donación de puntos arándano Vale, ese ordenador puede sonar a otros clubes para apoyar sus actividades A cambio estos te darán recompensas de todo tipo Como distintos diseños para la sala o nuevas funciones para la aplicación cámara Es decir, tonterías Tonterías decorativas Vale Puede ser mejor que te enseñe cómo se usa Ah, puntos A ver, por ejemplo Pídele a Vato del club de baseball que te enseñe otro estilo de lanzamiento ¿Qué tonterías es esa, tío? Vale Eh, chaval Gracias por la donación Por teléfono está un poco complicado pero a ver qué se nos ocurre A ver la mano así luego levanta el pie así eso es Oye, pues al final ha sido una discusión productiva Somos unos ases Llámame cuando quieras para cambiar tu estilo de lanzamiento No sé ni dónde se cambia el estilo de lanzamiento Anda, qué rapidez Me he sorprendido lo reconozco Eres más mañonso de lo que esperaba Hoy me siento generoso y alguien como tú se merece un regalo especial Ahí lo llevas Por cierto, captura ¿Esto no es para hacer más fáciles la captura? Eh, sí Bueno, para aumentar la probabilidad de captura crítica Vale Y ya que estamos es hora de que vistas un poco mejor y vayas a juego conmigo Eh, vale Miraré cuál es el conjunto este Bueno, como he dicho antes para mí ya eres uno de los nuestros es que no te cortes y usa el ordenador cuando te apetezca Y además no te pierdas otra oportunidad esta oportunidad única Todo lo que no te he impolimitado puedes comer tantas chuches y galletas como quieras Pero si son tus obras A ver, ¿desde cuándo están ahí? Yo que tú no irías tocado Bueno, tantas explicaciones me han dado hambre Me voy al comedor a ver qué mezclo Si te mola algo de club te invito a una cita y así te cuento un par de cosillas más mientras comemos ¿Una qué? Hasta luego ¿Pero quién se cree? ¿De qué va? No lo soporto ¿Qué he querido decir con eso de cita? Pues una cita es cuando dos personas quedan en un lugar para verse hablar y lo que sea Ya sé lo que es una cita No sé ni tú a dar lecciones ahora Pues no preguntes Pues no preguntes Citarse no tiene por qué ir de ningún no tiene por qué ser algo amoroso Te puedes citar para otra cosa Joder Con el médico tienes citas Cori te estás poniendo muy nerviosa Tranquila No me gusta nada el rollo de este sitio Deberíamos cambiar un poco de aires ¿Qué tal si vamos a tu habitación? Allí seguro que no nos molesta nada Cori Cori Te pones nerviosa cuando le piden una cita y ahora quieres ir a la habitación Bueno, bueno Yo No, no Yo no voy a decir nada Yo no voy a decir nada más Yo solo dejo ahí caer A ver ¿Puedo mirar algo? ¿Hay algo aquí? Hostia Así tanto que hay Recompensa Impresora de objetos para la sala del club A ver, a ver, a ver Oye Lo de los estilos de lanzamiento es una tontería ¿Pero y esto? ¿Qué es esto de la impresora? Esto tiene buena pinta, ¿no? Permite tirar objetos a partir de los materiales que dejan caer los Pokémon Vale Esto de la fotografía me da un poco igual Club de arte me da igual Altavoz inteligente ¿Para qué? No sé Nuevas especies para el biodomo Vaya, vaya Vaya, 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 vaya Vale, vamos a hacer A ver Guardaría Guardaría puntos para eso ¿Vale? Pero vamos a hacer Mira, vamos a poner lo del altavoz Ey, gracias por tu nominación Club de música Nos has mandado un montón de puntos Así que altavoz al canto Tendrás ahí en menos de lo que parpadea un slowpoke Un momentillo Ha llegado el altavoz inteligente Disfruta de la música cuando quieras Si quieres canciones nuevas ya sabes Toda la canción ¿Por qué lo doy a apagar y sigue sonando música? Oh, qué tranquilito, ¿no? La del área polar Además, ahora en época navideña Oh, me gusta esta Es una musiquita así bastante más relajada Eh, vale Puedo conseguir Vale, puedo comprar más álbumes ahora que tengo el el altavoz Bueno, de momento con eso es suficiente Eh, y ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a mirar esto de la impresora de objetos Tiene buena pinta Vale, ya todo lo que he conseguido a partir de aquí va a ser ahorrar para conseguir más pocos nuevos en el en el Biodomo ¿Y esto cómo funciona? Gracias por ofrecerte a probar mi impresora de objetos Yo soy su mentora Marie del Club de Ciencia La idea es ir de sala en sala enseñando a la gente de los demás clubes a usarla Así que vamos a ello A ver, la impresora de objetos es un aparato que te permite convertir materiales y puntos harándolo en toda clase de objetos Sí, bueno esto no lo voy a leer porque ya lo lo hemos oído ya ¿Y cómo funciona exactamente? Eso es secreto Todavía estoy esperando que me aprueben los patentes Jodas En fin, a lo que iba Ah, vale, vale que no me va a contar cómo funciona Vale, no me va a contar el proceso de la máquina pero sí me va a decir cómo utilizarla Es un aparato maravilloso capaz de convertir materiales en objetos como por arte de magia Nunca solo lo que te va a salir y además es muy fácil de usar ya Hostia, que es aleatorio Ah, y se puede mejorar Vale Vamos a hacer una impresión No estoy entendiendo nada ¿Qué hago yo con esto? Hay que llegar hasta un 100% Vale, te meto 11 plumones de Psyduck y yo que sé un Gasly ¿Qué me das con esto? Me da un objeto aleatorio Eso es Un lodo negro Hostia, no está mal No está mal el lodo negro Vale, la impresora esto por lo visto se puede mejorar Vale, lo tendré en cuenta Lo tendremos en cuenta Me iba a ir Llevamos un mes de media horita pero lo dejo aquí ¿Vale? Lo dejo aquí Y seguimos, chicos en el siguiente episodio con más disco índigo Con más disco índigo Adiós Game over Game over Game over